Perdón por hacerlos esperar tanto, finalmente aquí les dejo el resultado de esta mesa que intervine. Con el soplete le quitamos el exceso de hoja de oro y luego pasamos a la resina epóxica. La resina va a proteger la pintura y la hoja de oro de cualquier raspón o daño, algo así como un efecto de encapsulado. Después le apliqué este aerosol anti burbujas y al fin lo que tanto me pidieron el resultado. Esta es de las primeras intervenciones que realizo en madera y les garantizo que seguiré experimentando. Si quieres conocer más de mi obra sígueme.